Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda su sangre, Él es contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de Dios y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, es la prueba, alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, no alabado tan escucharás Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Bendito Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. ¡Vamos, dígaselo! Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Está cayendo Sanando heridas Están levantando Están levantando al caído fuerzas levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Oh Ayúdame a mirar con tus ojos No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor, a quien iré Señor A quien iré Señor si no a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Si Dios a quien iremos si no a ti Señor Si mi pueblo que invoca mi nombre Si mi pueblo que invoca mi nombre Se humillara Yo su tierra sanaré Te pido la paz para mi ciudad Si Dios te pido perdón por mi ciudad Si Dios te pido perdón por mi ciudad Si Dios te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Por mi amor A quien iré Señor si no a ti Te pido perdón por mi ciudad 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 A quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, si no a ti. ¿A quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, si no a ti? Gracias, Señor. Eres nuestra esperanza. Y confiamos. Bendice la tierra con paz. Bendice a las naciones con tu paz. A quién iré, Señor, a quién iré, Señor, si no a ti, Señor. Rey de reyes, merecedor de gloria. Rey de reyes. Príncipe de paz. Mostrados hoy, venimos a adorarte. Como tú no hay, otro en la tierra. En la tierra, como tú no hay, en todo el universo. Rey de reyes, crecedor de gloria. Rey de reyes. Rey de reyes. Mostrados hoy, venimos a adorarte. En la tierra, como tú no hay, en todo el universo. En la tierra, como tú no hay, en todo el universo. En la tierra, como tú no hay, en todo el universo. En la tierra, como tú no hay. En la tierra, como tú no hay, en todo el universo. En la tierra, sin la tierra. En el universo, te damos llora, te damos lloria. Te damos lloria. Te damos honra, como tú no hay, en toda segura. Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Es tu morada Mi cuerpo, mi corazón Es tu templo Tú habitas en mi corazón Tú llenas todo en mí Llenas todo Cubres mi cuerpo de amor Tú sacias todo en mí Sacias todo en mí Agua de vida Que sacia mi ser Espíritu Santo Muestra tu gloria Aviva el fuego en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Muestra tu gloria Aviva el fuego en mí Tú llenas todo en mí Llenas todo Cubres mi cuerpo de amor Tú sacias todo en mí Sacias todo en mí Agua de vida Agua de vida Que sacia mi ser Espíritu Santo Que sacias todo en mi corazón Espíritu Santo Tu gloria Afuida el fuego en mí Ll MR S52 Espíritu Santo Muestra tu gloria Aviva el fuego en mí Espíritu Santo Muestra tu gloria Aviva el fuego en mí Tú llenas todo en mí Llenas todo Cubres mi cuerpo de amor Tú sacias todo en mí Sacias todo en mí Agua de vida Que sacia mi ser Espíritu Santo Muestra tu gloria Aviva el fuego en mí Espíritu Santo Muestra tu gloria Muestra tu gloria Digno de adorar Hermoso Precioso Soberano Digno de adorar Hermoso Precioso Soberano Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Digno, digno Digno, digno Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Contra el cielo pegué y contra ti también mi vida destruí como herré ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto, quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios, en el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo, cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra, yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria, ¿por qué me quieres, tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto, quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Sundarador, ¿por qué me quieres, para mí, debe ser tu Dios? ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios No te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Hijo, quiero ser tu Dios